Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón De pronto me excediste que no tenía remedio, que esto iba a ser así Y tu mamá no nace como niños sin juguete, que el olor en que yo siento no puede seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Chévere que chévere Tú a mí me juraste que no sería tu amigo, que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me metiste y tú jugaste con mi pobre corazón Y no te viste que yo tenía remedio, que esto iba a ser así Y tu mamá no nace como niños sin juguete, que el olor en que yo siento no puede seguir así Y siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor De tu gran dolor Tu a mi me juraste que no tenías remedio, que esto iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste, tu jugaste con mi pobre corazón Después tu me dijiste que no tenías remedio, que esto iba a ser así Y tu mi mamá no nace como niños sin juguetes, que el olor es el que yo siento, no puedo seguir así Te siento un gran dolor 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 Música 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 Tantas cosas que vivimos, tantas cosas que soñé Y mi mundo se derrumba otra vez Música Que imposible se me hace, comenzar otra vez No es lo mismo, sin tu amor Música Si no me querías, me lo hubieras dicho Música Que te gustaba decirme que no, desde el principio Música Si no me querías, como yo te quiero Música ¿A qué te vas si me dejas así, si por ti me muero? Música Y me duele saber, que todo fue un juego Música Hoy me quedo sin ti Música Y yo te sigo queriendo Música Y te seguiré queriendo por siempre, chiquitita Música Música Si no me querías, me lo hubieras dicho Música Que te gustaba decirme que no, desde el principio Música Si no me querías, como yo te quiero Música A qué te vas si me dejas así, si por ti me muero Música Y me duele saber, que todo fue un juego Música Y hoy me quedo sin ti Música Música Y yo te sigo queriendo Música Con un día de estos, en que suelo pensar Música 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 Para mí Porque tú sabes que me encantan Esas cosas, no me importa Si es muy tonto, soy así Y hoy me parece Mentira que se escape Mi vida, imaginando Que vuelves a cruzar Sí, por aquí Donde los viernes por la tarde Como siempre la esperanza Dice quieta, sigo aquí Y es que Me pongo a ver Pensar Que el amor verdadero Es tan solo el primero Y comienzo a sospechar Que los demás Es tan solo para Mirar Hay momentos que quisiera Verte pero creo que así es mejor Mi muerte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo Mi amor Ahora ya acabo Ya acabo Todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento Que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos Que me regalaste Porque ven la situación En la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabo Ya acabo Todo eso Y lo que te di Y ahí te va Y ahí te va mi amor Y otra vez Los elegantes Te querés En mi no quedó Lo que pasó Entre tú y yo Todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías Amor, ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado Si de fotos me has, tienes teléfono llenado, en fin Hoy ya soy feliz Y ya acabó todo eso y lo que te di Y ya acabó todo eso y lo que te di Y ya acabó todo eso y lo que te di Podría quedarme esperando a que mi mente te pueda olvidar Podría decirte adiós y nunca volverte a buscar Podría intentar olvidarte buscando el amor en otro lugar Podría arrancarme mi corazón Pero a la que quiero es a ti nada más Podría decirte adiós y nunca volverte a buscarlo Mi vida te amo, mi vida te amo, no puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decirte adiós y nunca volverte a buscarlo Era necesario decirte adiós y nunca volverte a buscarlo Y que siga sonando el río Seguro que sí, con los elegantes de querés O podría decirte con mi corazón Que tú eres la dueña de todo mi amor Que estoy como el loco Que estoy como el loco de ti enamorado Y no necesito estar con nadie más Podría decirte adiós y nunca volverte a buscarlo Podría decirte adiós y nunca volverte a buscarlo Podría decirte que me muero por ti Que no sirve la vida si no estás aquí Mi vida te amo, no puedo negarlo Y quiero que entiendas que esa es la verdad Era necesario decir que te amo Se llama la niña de mis sueños Y dice así, compadre Simplemente gracias por existir Buenas, digo el día en que cruzamos los caminos Tropecé con tu alma y me rendí Me he vuelto adicto a ti y se lo dejo al destino Te he hecho otra vida para merecerte tu mareta Y las de echar en frente en oración al cielo Me diré nunca y a jamás perderte Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda surrisa Son las que me dan fuerza cuando estoy perdido Son las que me levantan si alcanzo a caer Al verte enamorada eso me garantiza Que sea mi corazón que aceleré la brisa Pues con tu gran belleza que caí en el río Eres el laberinto que enciende a tu piel En todo eso tu laberinto que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Un ángel de la ciudad para que lo nombrara La niña de mis sueños Es tu dulce mirada la que me hipnotiza Tu cara bonita y tu linda surrisa Con las que me dan fuerza cuando estoy perdido Y las que me levantan si alcanzo a caer Al verte enamorada eso me garantiza Que sea mi corazón que aceleré la brisa Pues con tu gran belleza que caí en el río En ese laberinto que enciende a tu piel En todo eso tu laberinto que en serio existió un dios No cabe duda fue quien me mandó Un ángel de la ciudad para que lo nombrara La niña de mis sueños Y fuerte el aplauso para los novios Ándale pues bonito el aplauso Solo para enamorado a la niña de mis sueños Un ángel de la ciudad para que lo nombrara Me enamoré completamente Pero creo que para ti no es novedad Por el que supongo lo escuchas seguido De cualquier persona que te ve pasar Y es que quien nos enamoraría Con verte en segundo, verte caminar He visto muchas mujeres bonitas Pero te llevaste el primer lugar Y no pierdo el tiempo en compararte Porque sé que nadie te va a superar Mejor invierto mi tiempo en amarte Para que algún día Tú pienses igual Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil caretas como si haces arites No se me va a olvidar No se me va a olvidar ni una fecha importarte Voy a demostrarte que el amor sí existe Soy el más afortunado por el que me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y te elegí porque siempre voy a amarte Conjunto nube Yo voy a amarte hasta el fin de mis días Voy a llenarte de besos y caricias lindas Voy a darte mil caretas como si haces arites No se me va a olvidar ni una fecha importarte Voy a demostrarte que el amor sí existe Soy el más afortunado por el que me elegiste Seré fiel y detallista para sorprenderte Pondré todo de mi parte para enamorarte Y jamás quieras marcharte Y jamás quieras marcharte Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi Te has llevado la ilusión De que un día De que un día tú serás solamente para mí O 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 para mí Y ahora estás O para mí O para mí Y qué hago con tanto amor Si estás Tú sin mí Chiquita Chiquita No comprendo Cierre Puedo 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 Que el amor Que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar hacia atrás Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Para mí Y ahora estás tú sin mí y que hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí Oh, para mí Para mí Oh, para mí Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Música Música Gracias por ver el video. 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 He buscado en otros brazos donde sus caricias pueda ya olvidar. ¿Por qué yo voy a morirme si es que no la vuelvo a ver? ¡Suscríbete! 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 Si te quiero, me pinta el día si acaso estaréis Ya, pinta el día de hoy, son reír Beso de tu boca, yo te juro que podré estar volando Pasarán al cielo con la punta de los dedos, que sí se aceran Para mí eres perfecta y no imaginas que te logres provocar Cuando dices te amo, pisa abajo, se esperas del suelo Y me incita a volar La vida de la mano de este loco Sentamos un favor y hasta los bolsillos rotos Pero de lo estoy seguro, ya nace en el mundo Quien te quiera más Este cambiado está en nombre y desde ahora tú serás Muy bonita Muy bonita Estarán al cielo con la punta de los dos, y sin exagerar Para mí eres perfecta y no imaginas que no te logres provocar Cuando dices te amo, cuando dices te amo, pisa abajo, se esperas del suelo La vida de la mano de este loco Y me incita a volar La vida de la mano de este loco Vaya nace en el mundo Vaya nace en el mundo, quien te quiera más Este cambiado está en nombre y desde ahora tú serás Mi bonita 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 Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bailar, no sea papá, no sea jamón Ella está a tu lado y a tu lado, aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Prendete un cigarro, dices me pongo amor Vamos por caguamas y se disfruta mejor Ella está a tu lado y a tu lado, aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve mi destino? Te puedo tener aquí Y verte así Para que tu cara besar, tus ojitos dar ¿De qué sirve eso si solo quieres con quería aquí? No es así ¿De qué sirve mi destino? Te puedo tener aquí ¿De qué sirve mi destino? Te puedo tener aquí Te puedo tener aquí Y verte así Para que tu cara besar, tus ojitos dar Para que tu cara besar, tus ojitos dar ¿De qué sirve mi destino? Te puedo tener aquí Sentimientos Y luego te vas, te burlas ¿De qué sirve mi destino? Te puedo tener aquí Me haces sufrir ¿De dónde sacas tanta frialdad? Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tan Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele, no soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Así como si nada Me dices que ahora te marrechas Me dejas un gran vacío Y solo me das la espalda No me piqué que habías cambiado tan Yo estaba seguro que me amabas Me dejaste entrar en tu cuerpo y en tu mente Y ahora me sacaste así nomás tan de repente ¿Qué quieres que haga? Me partiste el alma Me quebraste todo el corazón Me dejaste entrar en tu vida y en tu cama Y hoy solo me corres como si no fuera nada Piensas que no duele, no soy como tú Yo no tengo un corazón de piedra Ni tengo alma de robot Claro que sí viejo, Nicolos Insólito Presentando este corrido Así son las cosas Ahí le va mi compa Ricky Pura gente de combate viejo No me tocaba El sol se me nublaba El sol se me nublaba Las balas en mi cuerpo El mundo se me acababa Como son las cosas así descabrosas La sangre en mi cuerpo no anuncia otra cosa Mi muerte es la escena Y la escena de muerte en mi posa Por buscar la papa Esa noche dieron paja Por la espalda mi instrumento Y por la frente una bala Poco me faltaba Pa' cumplir mis sueños Sin sueño y con ganas de tocar El cielo y el cielo es mi casa Y mi acordeón no tiene dueño Los que disparaban Su blanco se les pelaba Su blanco se les pelaba No vieron mejor idea Que el mí descargar sus balas La vida solita acomodo las cosas Ya extraño a mi hermano Y no pienso otra cosa Que el perro y mi madre esta noche A los dos lleva rosa Mamá llora en casa Mis hermanas que la abrazan Desde el cielo las cuidamos Verán que el dolor se pasa Mi vida resumo yo en una canción Y acá los espero a todo mi escuadrón Pa' seguir en el sueño Te tocaré el acordeón Te despido, fui Ramón Y acá los vemos que la falta es Música Aquí no solo es R.M.M.U.S. Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eras mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Tener mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se va Ya no se disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Quédate otra vez Tu eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Continúa con Tomás En la música de Grupo Legítimo Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Yo al cine hasta moriría por ti Pero dices que no Me refieres Hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces Sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes Por ti Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo que no Como bebé Como bebé caigo Pero si redondito En tu trampa amor Ya dime si tú me quieres Por favor Y he sufrido Y me he pegado Tanto por tu amor Y en la noche Que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste Dedicado Y no lo digo Por nada Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes De Ortiz ¡Vinimos! ¡Vamos a la Fuente de Ortiz! ¡Vamos a la Fuente de Ortiz! ¡Vamos a la Fuente de Ortiz! ¡Somos amistados Alegítimos! ¡Vamos a la Fuente de Ortiz! 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 Que me hiciste de mi cabeza no sale Y no lo digo por mi amor Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y seguimos en vivo y a todo color Desde Mobile Service aquí en Palmview, Texas Y suéltale Javi Y dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Dame tu guayabita Dámela bien madura Si tu guayabes verde No tiene sabrosura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Oye Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Sube, sube, sube A las cumbres del guayabo Y de todas las guayabas Me baja la más madura Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Ah, chatita 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 Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Yo tengo mi chatita que me dice así Te quiero mucho, mucho y no más a ti Ah, chatita A las cumbres del guayabo Estamos en vivo y a todo color Un saludo para toda la raza de Cerralbo, Nuevo León Para que la bailen, para que la gocen Dice Tú me enamoré, tan feliz en esta vida Pero el destino me hizo que la despidiera Fue tan doloroso y dolorosa su partida Como señalaba que mi siano no derirá Fue tan doloroso y dolorosa su partida Como señalaba que mi siano no derirá Yo no sé en qué pensar en el futuro Para poderme decidir estar tranquilo Que me recuerde la montaña de Cisar O que yo perderé algún sol junto contigo Que me recuerde la montaña de Cisar O que yo perderé algún sol junto contigo Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que beba conmigo Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que beba conmigo Esconderme en los cafetales Y no critican que ya tú no vas conmigo Hoy quiero vivir como Miguel Canales En la montaña de Cisar En la montaña se ve celos sin testigos Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que beba conmigo Ese amor que me traicionó la vida No perdona quiero que beba conmigo Esconderme en los cafetales Y no critican que ya tú no vas conmigo Hoy quiero vivir como Miguel Primate En la montaña se ve celos sin testigos Y vos Esta noche estamos con el más romántico de México El Baibel del Amor Música Maestro Bonito Bonito que está esto Con los teseros de Javi Me quiero arrullar, arrullar Gozándote las olas del mar, del mar Cantándote un granito de arena Y así tú en la niebla Escapar no podrás Y al labio mío te quedarás Ay, 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 ay Te quiero tener, tener Atada con un rayo de sol, de sol Y así con tu calor La niebla desvanecerá Y tu corazón calentarse podrá Y nunca más te sentirá Música Te quiero tener, tener Atada con un rayo de sol, de sol Y así con tu calor La niebla desvanecerá Y tu corazón calentarse podrá Y nunca más te sentirá Ay, 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 ay Jamás me dejarás Porque en la noche te perderás Y sola, sola, sobre la noche Me llamarás Te quiero arrullar, arrullar Gozándote las olas del mar, del mar Matándote un granito de arena Y así tú en la niebla Escapar no podrás Y al labio mío te quedarás Ay, 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 ay Jamás me dejarás Porque en la noche te perderás Y sola, sola, sobre la noche Me llamarás Ay, 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 ay 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 ¿Qué tal mi raza? Seguimos con los videos live Y nos vamos desde el valle con todo el power hasta Houston Y échale compadre Ya me gola mi pueblo querido Y me lleva una desilusión La mujer a quien más ha querido No le importa hacerme sufrir Venga yo, yo necesito Así tengo que quiero olvidarla Y acabar esta loca pasión Voy perdiendo el valor que he tenido Deborar todo lo que quedó Oye, me dijo el amigo ¿Quieres que se resengan o nada? Le tiras el vicio solo Perdona y olvida Si ella se fue porque quiso parar Vivir a su mundo No tiene Cese la venganza Solo Perdona y olvida Yo Ya me voy a mi pueblo querido Y me lleva una desilusión La mujer a quien más he querido No le importa hacerme sufrir Oye, me dijo un amigo ¿Quieres que se resengan o nada? Le tiras el vicio solo Perdona y olvida Si ella se fue porque quiso parar Vivir a su mundo No tiene Cese la venganza Solo Perdona y olvida 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 Gracias.